¡Buenas noches, amigos! Entre medio de todos los papelitos, lo impresionante llegó el especial de los viernes. ¡Ah! ¡Tremendo, señores! ¡Cuánto que tardamos del otro viernes, por Dios! Es que ayer nos tuvimos al aire porque jugar Argentina, un punto ante Chile, una lástima. La verdad que un punto ante Chile, una lástima. Merecíamos más, ¿eh? Merecíamos más ese tiro libre de Teo que sacaron en el ángulo. ¡Qué traste, por Dios, el arquero chileno, por Dios! Y el otro que también lo pegó ahí en la puntita, por Dios. ¡Qué lástima, señores! ¡Hoy tenemos un programón de humor! ¡Buenos! Si vos querés bailar al ritmo de Chiché, ¡Venite a Bariloche! ¡Cerro Catedral! ¡Hoy lo vas a tener acá! Lo tenemos que sacar un día. Todos juntos tenemos que hacer la coreografía. Los más grandes, los más chicos que nos acompañan también. TikTokers muy importantes también. Que algún día ustedes, grandulotes, tendrían que aprender de ellos, ¿entendés? De lo que es la tecnología y todo, ¿eh? Señoras y señores, hoy tendremos la cámara de Bariloche. Hemos grabado un montón de cámaras en Bariloche. Claro, todos me dicen, ¿cuántos la grabaron? Hace como dos meses estamos allá. Venían hace poquito. José María Lichordi, el señor Peter Alfonso. Bueno, hoy vamos a tener una cámara de Bariloche. Va a caer un conocido de la casa que, claro, es uno de los grandes influencers. Y fue ahí también. No, entró pero con un caballo tremendo. No, 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 increíble. Hoy, otra cámara sorpresa que presenta Karina, la princesita. Exactamente, haciendo su nuevo videoclip. Y va a caer un gran galán también. No, no, increíble. Y hoy, va a cerrar Misierno cantando. ¿Quién es Misierno? No es Mick Jagger. No, es lo más grande de Argentina. No sé, me dijo el locutor que va a traer un familiar mío para cerrar. Señoras y señores, tenemos de todo. Presencia de Lourdes Sánchez y de Rocío Maneja en el estudio. Que me encanta que estaban haciendo las premias y han venido. Me gusta porque el otro día había como un, no sé, ustedes sí, todos hombres. Y me dio una cosa media como... Ya con ustedes es otra cosa. Ya las miro y digo, ay, qué lindo, por Dios. Es un oasis en este desierto. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Programa del día viernes. Señores, venimos con todo. Empezamos un poquito más tarde. Se dieron cuenta. Nada, nada, es increíble, es un milagro esto. Bueno, señores, vamos a presentar a los Taxi Boys. Yo realmente cada vez los veo más grandes a los Taxi Boys. Yo no sé si, no sé, no sé qué les pasa. Debe ser la cámara para mí. Los veo más gordos, más canosos, no sé. Nada, pero sí. Y hoy tienen uno más. ¿Saben quién canta hoy con los Taxi Boys? Tremendo. Una diosa, una de las mujeres maritas argentinas, jurado de la academia. Codiciada por un montón de empresas, por un montón de hombres, va, qué sé yo, sí, totalmente. Le buscan novio a los futbolistas en Europa. Es impresionante, es una de las diosas de la Argentina. Hoy con los Taxi Boys, en esta noche de viernes, canta la señora Jimena Baró. Por favor, poneme por favor los Taxi Boys. Así arrancamos este super programa de los viernes. Me encanta el especial humor. Entra, vamos. Para adivinar quién viene en la producción, nos dio tres pistas que realmente están buenas. Parón, canta bien y tiene un lomo infernal. Dijimos Nicky, Sean, pero era Jimena. Saqué un tema nuevo que ya está disponible. Ya no te extraño, se llama y es brillante. Ustedes se hacen los modernos con este tema desde que yo iba al jardín de infantes. La Cora y la Tonta fueron altos hits. Gané premios, me sentí muy honrada. Premios en Tibigarduel para terminar, puntuando en la academia al Chantuprada. Por el Ecero. Con un chico tatuado en tu video te vemos. Si ese es Marcelo, tiene un siglo menos. Marcelo está divino, joven, siempre entrenando. En cambio, ustedes son grandes valores del tango. Estoy pensando en cantar con varios artistas. Soul, funky o algo más twist. Si ves que Bruno, Marzocard y Vino te atienden, intenta llamando a Pablito Ruiz. No te veo. Como Luis Miguel, tenés nuestro respaldo. Si Netflix hace tu novela, con Daniel Osvaldo. No se hagan los graciosos y ahora no hagan puchero. Porque como humoristas les pongo a todos cero. Ah, es verdad, es verdad. Muy bien, señores. Un beso grande a mi querida amiga Jimena Varón, amiga de mi hija Micaela. La adoro. Cada día más linda está Jimena. Impresionante, impresionante. Y soltera. Señoras y señores, vamos a presentar la cámara de Beriluche presentada por Fantoche. Fantoche. ¿Sabías que cada vez más gente come Fantoche? Sí, son buenísimos. Tienen la mejor relación precio-calidad. Yo, toda mi vida con mis Fantoche. Son los más ricos con más dulce de leche. ¿Viste que los otros no tienen dulce de leche? Claro. No, son... Bueno, los que como siempre. Ahora proba el nuevo alfajor Simple Day y Simple Night de Fantoche. Es puro cacao. En sus tapas hizo un exquisito dulce de leche. Ahora proba el nuevo Fantoche Sport. Reducido en calorías y azúcares. ¿Vie a entrarle a ese? ¿Vie a entrarle a eso? Porque quiero... De acá hasta el fin de mes quiero bajar 5 kilos. Señores, señores. No, yo quiero engordar. Cuando dos quieren bajar, ¿qué es eso? Por favor, la cultura de bajar. La cultura de bajar de peso. Hay que invocar acá la cultura del subir. Yo me quiero poner 6 kilos para arriba. Y van a ver. ¿Por qué la estética está en bajar? La estética está en subir. Exactamente. Cuando todos bajan, yo subo. Exactamente. Van a ver así. Van a ver. Divino. Y voy a decir, como decía mi mamá, estás sanito. Se te ve bien así redondito. Señoras y señores, se viene la cámara. Hay varios que están sanos. Señores, se viene la cámara de Bariloche. El señor José María Listorti, uno de los reconocidos influencers de la Argentina. Además, periodista, conductor, actor, humorista, hombre del cine, de la radio y la televisión, de todos los medios. Junto a Pedro Alfonso, el hombre más exitoso que ha transitado por Villa Carlos Paz a lo largo de los últimos 50 años. Es verdad, es verdad. Exactamente. Bueno, señores, fueron a grabar como dos hombres... Exactamente. Fueron a grabar como de los mejores tipos que podía contratar Bariloche y han ido llamando a otras personalidades también para que graben esta cámara. Era la excusa de realizar acciones para las redes de los influencers ahí para la ciudad de Bariloche. Que es divino Bariloche. Lo hará que es divino. Bueno, señores, el primero fue Martín Baclini que no entendía nada. El segundo fue el señor Lizardo Ponce que está acá, que entró... ¿Ves? Porque yo digo, Lizardo sabe, no sabe. Viste, era la duda en todo el tiempo de la cámara que lo miraba. Ya en un momento te reías con estos dos, pero era una cosa tremenda. Pobre hombre. La verdad, lo torturan. Y además, una cosa tremenda, ya lo hacen sentir mal de entrada porque los dos dicen que fueron en auto, pobre pibes. Y él en avión. Y ya a partir de ahí se establece una brecha que fue tremendo. De los que pueden y de los que no pueden. Es así. La verdad, primero estoy contento que no tengo que cantar, no tengo que hacer nada. Ahora estoy conmigo. Bien. Ahora estamos tranquilos. Acá te veo bien. No te juzgas. Acá nadie me juzga. No, es que no podía no reírme. No sé, me hacía reír todo. Me ponía nervioso. Y no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Encima estaba solo, no sabía con quién hablar. No conocía a nadie. Y nada, eso fue lo que salió. No sé. Bueno, vamos a ver qué salió. Señores, la cámara en Bariloche. El paso que hace la gente en la calle, en todos lados. El que maneja el bondi. El chofer, olvidate. Vos lo hacés hoy. Che, che, venite a Bariloche. Tremendo, señores. Lourdes, por eso hemos traído una excelente coreógrafa para mí. La mejor bailarina que ha estado en la Argentina en los últimos 60 años. ¿60? ¿60 años? Para mí, lejos, lejos. Sí, totalmente. Más, el otro día fui a comprar pizza y a hacer un chivo a los inmortales. Y veía todas las glorias de Argentina. Y dije, al lado de Fangio, de Piazzolla, de Mirta del Grande. Falta Lourdes Sánchez. Pensé yo, 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 yo. No la quiero poner tan arriba, pero para mí está ahí. Señores, acuérdense cuando vaya arriba. En Los Inmortales y dentro de 40 años. No, 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 eso bailaba. Ah, es verdad. Bueno, señores, se viene primera parte de la atracción turística con el señor Lizardo Ponce. Van a ver José María, que se han puesto acá un poco más agresivos. Yo creo que la confianza para mí fue tremenda. En esto le pasaron una factura. Señores, presenta la cámara de Bariloche, Adonais. Está buenísima la colección de zapas Adonais. Con lentejuelas reverdeciles para que brille con mucha onda en cada paso. Hay muchos colores lindísimos. Y con la compra de las nuevas Vulcán Rufina de Adonais. Contame. Y llevas un bolso divino de regalo para que la lleves a donde quieras. Conseguiste usar Adonais. En las mejores casas de deporte de todo el país. Seguir en las redes. Si usás Adonais, está a la moda. Adonais. Señores, Adonais presenta. Van a ver el pobre Lizardo Ponce hace dos meses. Pobrecito, como entró con un caballo pensando que era un famoso más que iba ahí. Pero estos dos son tremendos. Pedro y José María son tremendos. Primera parte de Bariloche. Y se viene el paso del momento. El paso que hace la gente en la calle. Bariloche. Mirá qué lindo el Novoel Guapi. Por Dios. Ahí llega nuestro productor. Adelante, mirá. Acá. Bueno, tarde, Bariloche. Vamos a empezar uno de un momento u otro. Salud. Toma asiento. ¿Sabes por qué estás acá, no? Sí, sí, sí. La idea es justamente publicar, digamos, mostrar un poquito lo que es el Cerro Catedral. Por eso lo hemos convocado. Para hacer un clip de música. ¿Qué haces? Hola, Pedro. ¿Todo bien? No sabía que venían. Se conocen, claro. Bien, ¿estás con frío? Che, los dejo charlando, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Todo bien? ¿Hace cuánto no nos vemos personalmente? Hace mucho. Yo pensé que iba a haber como famoso que no conocía. Así que la vamos a pasar bien. Mirá. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno. Uy, boludo. Fíjate. Te abrazarías, pero... ¿Cómo están? Me parece con PCR y todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Hola, Lizardo. ¿Todo bien? Yo mierda, boludo. ¿Qué haces? No sabía que venían, boludo. ¿Estás cansado? Un apujo, sabía. Bueno, yo vengo a manejar toda la noche. Fui un garrón. Sí, ¿cuándo saliste? Salí ayer a la noche. ¿Pero por qué leíste el auto? ¿Por qué leíste el auto? ¿Qué era esta de producción? A los vos saca el barrijo, ¿no? Estamos todos con... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Tardaste, José? Sí, porque me mató, me agarró un tiquete justo en el condensando acá. Acá, mirá, cargué nafta. En estos lugares. ¿Está pasando lo mía? Esto es lo que me comía en el pariaco, me comía en la hamburguesa. Y acá tengo la nafta, bueno, le hice balanceo. Sí, sí, de problema. Alineación. De problema. Bueno, y acá gasto varios y alguno que te metí de acá. Por favor, porque te lo tengo que pasar. Acá hay una de un electricista. ¿Vos viniste en auto? No, pero pasalo. Ok, ok, ok. ¿Vos? Dale, vamos a grabar. No, pero ¿por qué no leí en auto? Porque no había presupuesto. Me dijeron que hacíamos la acción para cosas, pero ¿por qué vos? ¿Con qué viniste? ¿Manejaste vos? ¿Vos sabés manejar? No. Yo soy manejo, pero viene en avión. Pero a mí me dijeron que tenía que venir con mi auto. Se manejó kilómetros, yo estaba por venderle. Y dije, como, ahora tengo que volver manejando también. ¿Y por qué no vinieron juntos de última? Porque yo no sabía que venía. No, no, yo tampoco sabía. Yo salí ayer a la mañana. ¿Qué pasa con el auto? ¿Por qué tenías que funcionar en avión? A mí me lo arregló Paula y encima mirá que Paula te saca todo y todo. Y me dijo, no, hay que ir en auto y viene en auto. No, pero a mí me dijeron, no, no hay plan. Me dijeron, me imagino que me pagás el avión. Me dijeron, no, no hay plata. Te voy a pedir, por favor, que se salga el piso. ¿Te lo pagaste vos, boludo? No, no lo pagué eso. ¿No es que le vas a sacar un mango a este, boludo, antes? No, no le sacás un mango. Este le tengo que pagar los pagos. Claro, pero igual. Pero no. ¿Y vos viniste en auto ayer? Llegué ayer a la noche, fui al hostel. ¿Vos estás ahí también? ¿Sí? ¿Vos dónde parás allá en nuestro hotel? ¿Acá? ¿Acá con vista al lago, en serio? ¿En este hotel? ¿No vinimos a lo mismo? ¿Vos viste para hacer la acción para Bariloche, para redes sociales? Sí, dos días. Sí, me volvó mañana. Bueno, salud. Igual pueden comer, yo no voy a comer todo esto. Estamos terminando, andemos en tema de la luz. A mí lo que me molesta un poquitito es el tema de que él vino en avión, nosotros vinimos en auto, él está parando en este hotel y nosotros estamos en un hotel que queda acá a dos kilómetros con un contrafrente donde ve una casa tomada. Y él tiene este lago acá. ¿Me podés explicar por qué la diferencia? Yo entiendo que él es el muchacho del momento, entiendo que en las redes sociales impacta. Vos tenés que entender que si vos querés que hagas allá un clima de paz, un clima de concordia entre ríos... No lo sabía. Vos tenés que igualdad para todos. Pero José, yo no lo sabía. No podés ser esa diferencia abismal. Que él venga en avión, yo vengo manejando. Pero yo no tengo nada. Perdóname cuando te dicen ir a Bariloche. ¿A vos se te ocurrió venir en auto y no preguntaste? Pregunté. Me dijeron, no hay plata, no hay co... Encima te digo la verdad, esto no lo comenten. Cabecé como dos, tres veces. Creo que media hora hice dormido. Del cansancio que tengo. Yo hago radio, televisión, soy también influencia. Sentido disculpas y lo que me interesa es solamente... Dale, José, no pasa nada. Después, todas esas perezas las charlamos después seguramente vamos a solucionar algo. Pero ya quiero que sepas que estamos cansados. Yo me dejé toda la noche. Bueno, yo te entendi. No tengo un buen día. Esperá, me acordé que tengo que hacer una promo. Disculpame para... ¿Por qué va a ser una promo? Yo uso pañolés. ¿Un chivo? Lo podés usar. Acá con Lizardo Ponce, Lizardo también lo usa. Lo metió a Lizardo. Pañolés, ¿no? Es lo mejor que podés usar para limpiar toda tu cocina, todos los muebles. Pañolés, Lizardo y yo lo usamos. Tu arroba es... Lizardo Ponce. Lizardo Ponce también los usa como yo. Arroba pañolés. ¿Me puedo quedar esto? No. Lo necesito porque mañana te voy a hacer un video con... A ver. ¿Pero qué? No, pero más no. Esto lo grabaré ahora, pero lo tengo que subir mañana. No, ahora. Esperá. Si te sentís mal, tenés que tomar ibuprofelo. ¿Sabés por qué? Porque con una sola cápsula diaria evitás la gripe, evitás el malestar. Recién Lizardo Ponce me lo recomendó. Y si él toma ibuprofelo, vos también tenés que hacerlo. Ibuprofelo en las mejores farmacias del mundo. Ibuprofelo. Genial. Gracias. No, me quedan dos nada más. Entonces tenés que pedir permiso. ¿Para qué? Boludo, estás usando la cara. La imagen. Para un producto, un chivo tuyo que no tiene nada que ver. De última. Que lo que haces, tú en serio. No, llévalo, llévalo porque son buenísimos. Voy a hacer otro. Bueno, vas a estar en la academia entonces. Sí. ¿Cuándo? En un mes creo. ¿Un mes? Pero voy ensayando ya. Ya voy y... ¿Lo tenés? ¿Lo vas sacando? Más o menos. ¿El otro Lizardo Ponce? Basta, basta, para, 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 para. No sé ni siquiera lo que pasa. Proteína pura. No te asome, boludo. Dale. No, me asomo, pero... Proteína, proteína. Búsculate. Está buenísimo. Vas al gimnasio. ¿Vos no lo vas a robar a él? Sí, a robar a Lizardo Ponce. No, 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 pero no, José. Es un producto, es un canje tuyo. No tiene nada que ver. No, no es canje, me pagan. Bueno, peor. No, mejor. No, bueno, pero ¿para qué lo metés a él? ¿Y por qué tiene más seguidores? Bueno, me queda uno más de vitamina C. ¿Te puedo hacer uno de vitamina C? No, ya no, boludo. ¿Por qué? Vas a quedar vos como un boludo también. Me garpa, yo te tiro después... No, José, dale. Hacelo vos solito, con todos los fondos. ¿Por qué no tengo nada que ver con esto? Bueno, para un saludo para Mariana, que cumple 15 años. Mariana, feliz 15 años. Espero que estés bien, que sigas creciendo. ¿Eso solo puede ser para Mariana? Yo también. No, no, él. ¿Para qué? Dale. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Soy Lizardo, te quiero mandar un beso muy, pero muy grande. Me contaron que estás cumpliendo 15 años, así que espero que disfrutes mucho con tu familia, con tus amigos y que seas muy feliz. Eso, Mariana. Medias Mariana. Cumple 15 años en las familias argentinas. Por 15 años más. Felicidades. Uy, chico, la palabra. Pero, José, te tenés que asesorar un poquito más, boludo. Con las redes, todo, con los rumbos. A mi mal no me está yendo. A mi mal no me está yendo. No, no sé. Tratando de ver este bonito lugar, tenemos un texto. José, el texto es tuyo, ¿lo ves ahí? Vos viste a Lizardo lo que es este lugar. Montaña, lago, nieve, es un lugar maravilloso. Lizardo. Sí, José María, y queda en Argentina, en nuestro país. Bien, perfecto. Al pie de Maravilloso, vos venís corriendo, entrás al plano este. Decís, chicos, vengan, les voy a mostrar el muelle, que es maravilloso también. Y se van los tres hacia el muelle. ¿Está claro? Perfecto, sí, 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 sí. Cuando quieran. ¿Vos viste a Lizardo lo que es este lugar? Montañas, lago, nieve. ¿Sí? Chicos, chicos, vengan a ver el... ¿Qué pasó? ¿Pero no tenés que decir maravilloso? Bueno, dale, seguilo, está bien. Sí, no dije un lugar maravilloso, pero lo mismo. Es redundante. No cortes por esta boludada. Está bien, te equivoqué, pero seguila. Ahora. ¿Vos viste a Lizardo lo que es este lugar? ¿Otra vez? Montañas, lago, nieve. ¿Y Pedro? Es un lugar para... Esperá, esperá, esperá. Chicos. Esperá, esperá. No tardan, no. Escúchame, recién con la grabación porque no dije maravilloso. Ahora que lo iba a decir... Vamos en serio, chicos. Hice una pausa. ¿Qué querés que diga? ¿Vos viste a Lizardo lo que es este lugar, montañas, lago, nieve, es un lugar maravilloso? ¿Vos viste a Lizardo lo que es este lugar, montañas, lago, nieve, es un lugar maravilloso? Exactamente. Vamos, dale. Ahora. Lizardo, ¿vos viste lo que es este lugar? No lo puedo creer. Hay montañas, lago, nieve. Es un lugar espectacular. ¿Y con qué lejos viene? Chicos, no saben lo que acabo de ver allá. Esperá que no habló. Esperá que no habló. No, no, no. ¿Qué les pasa? Está difícil esto. Yo no sé cómo. ¿Vos te cagás risa? ¿Viste? No sé. ¿Vos te cagás risa? A ver. ¿Vos te cagás risa? Pero es así. Yo no sé cómo es tu mundo. Chicos, esto no puede durar más de 15 segundos. Es un texto cada uno. ¿Cuál es el problema? No es serio lo que está. Se se ríe. A mí no me miren. A mí no me miren. Yo no sé perfecto. Dale. Chicos, yo no puedo perder más tiempo. ¿Cómo lo dirías vos? ¿Vos viste, Lizardo, lo que es este lugar? Montañas, lago, nieve. Es un lugar maravilloso. Sí, Pedro. Y queda en Argentina, en nuestro país. Sí. ¿Y por qué no lo haces así? ¿Vos querés que yo diga maravilloso? Pero si yo no digo maravilloso, vos no arrancás. No. Maravilloso, te voy a decir. Perfecto. ¡Bravo! ¿Vos viste, Lizardo, lo que es este lugar? Es un lugar maravilloso. Sí, con montañas. Ahí te dije maravilloso. ¡Pero te dije maravilloso, cabrón! Ahí lo querés. ¡Dale, che, dale! No sé no. Hay un muelle espectacular. Ya cortamos, boludo, también. Ya cortamos. No, pero hay que tener un poquito de respeto. Bueno, pero que ponga un punto en una palabra y yo sigo. Dale, dale, dale. Pero no está muy lejos. Listo. Dale. Ahora. No está muy lejos, Pedro. ¿Qué es este lugar? Montañas, lagos, nieve. Es un lugar maravilloso. Punto. Chicos, no saben el muelle. ¡Déjame decir el muelle! ¡Déjame decir mi texto! ¡No lo estoy diciendo! ¡Estoy corriendo! ¡Déjame luego que lo diga, aunque sea! Tranquilo. No ponlo de tajo, boludo. ¡Déjame decir el muelle maravilloso! Bueno, pero vos también mirá con dar los ojos. Pero no escucho yo de allá. ¡Date de ver, chico, está cansado! ¡Andá, corre vos! ¡Andá, corre vos! Te puedo pedir un favor, Pedro. No te enojes, porque es perder tiempo. Es pedirle perlas al horno. ¿Qué pasa? Es pedirle perlas al horno. No tiene sentido. La culpa es de los que lo contrataron. La culpa no es de él, es del chancho. Siempre es el que le ha de comer. ¿No puede decir una frase? Por favor, vengo manejando 17 horas para hacer esto. ¿Qué no puedo hacer esto que no se haga? Hacé lo que quieras, yo no lo prometo. Vamos, vamos a comer. Paramos para comer, chicos. Paramos para comer. No, 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 pero para mí está muy lejos Pedro, ¿entendés? Venir corriendo entre las piedras ahí, es tremendo, tremendo. Me voy a poner un esguince de tobillo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no hay que hacer nada. Y a mí me pasa algo que yo me pongo nervioso y me río. Por eso ustedes acá creen que yo me río de jurado. La gente dice que me pongo nervioso y empiezo a reírme. Es verdad, es verdad. Es una característica de Lizardo, totalmente. Acá me veo que no puedo, no puedo. Quieren que cante Lizardo, ahí están los chicos. Sí, cántate algo. La Cobra. Algo de Bisbal. ¿Sabés la letra de La Cobra? Porque la otra vez fue un papelón. Delante de Jimena Barón, un desastre, ¿no, Lourdes? Revancha. Un papelón, pero de David Bisbal. ¿Cómo? ¿Te la sabés bien la de David Bisbal? ¡Bulgaría! A ver. ¿Y la Cobra de Jimena Barón? No, no, no. Pero a ver, a ver, si no sabés la letra. Música. Soy la Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Y anda pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. ¡Vamos, Liz! Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota. Toda entera, ¿querés? No, no, ya está. ¡Señores, bueno! Segunda parte y se viene el hit. Ya preparen, cortan los sillones. Salí en la casa del living. Vos también, Ancelio. Bueno, primero la va a hacer la gente en la casa. Después la haremos nosotros acá, señores. Por eso hemos traído a la mejor clorofa argentina y la mejor bailarina argentina, que es Lourdes Sánchez. Mirá, tremendo. Y Rocio Marenco, que para mí es la segunda. Señores, atención. Todos son grosos los que están acá. Señores, segunda parte se viene y se viene el hit musical. ¿Lo hará bien Lizardo? Miren, segunda parte de la cámara atracción en Bariloche y se viene a bailar. Ay, qué frío que está. Moni, bancando un segundo, grabando una pelotita acá y ya estoy. Te mando un beso. Chau. Uy, le cuesta subir a la silla. Estamos a momentos de subir a la cumbre. ¿Cómo hacemos? ¿Yo voy adelante en la camioneta? No, no, no. ¿Qué camioneta es la silla? Acá sentado en esto. Ah, pues sí. En las camaritas. Exactamente. Tiene cámara y hay cámaras adelante. Ah, allá hay cámaras también. Claro, entonces ustedes van acá y nosotros vamos grabando. Bueno. Es fantástico. No puedo yo, perdóname, perdóname, perdóname. Nosotros tres, vos venís con nosotros. No, no, me disculpen, me disculpen, pero yo no puedo. Vale, José, dale. No, 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 en serio, no, no. ¿Qué no puedo decir? No, 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 yo tengo vértigo, soy vertical. ¿Qué dice? Dale, José, por favor, dale. Por favor, no me hagané. Dale, José, por favor. Dale, José. Ténemelo, ténelo ahí. Aguántame un segundo. No pasa nada, boludo. Yo no me voy a sacar a este hombre. Agarrame, por favor, agarrame, Pedrito. No, chicos, por favor, ¿para qué hacemos esto? No, 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 no. No, no, no. Si no se movió, es porque va a arrancar. José, por favor. Tranquilo, por favor. Me asustás a mí, boludo. No puede pasar. Bueno, me asustás. No, no, no. Te podés caer. No te muevas, es que lo que estás haciendo, boludo. Esa es la p***. No, está siendo rápido. No es tan fuerte. Va como estresado, José María. Mirá cómo llega, como si le hubieran pegado un palazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Acá estamos en este hermoso lugar con el lago de fondo. Se viene. Vamos a hacer un clip. Vamos a intentar que se haga viral en todas las plataformas, ¿eh? Como por ejemplo TikTok. Ah, el famoso challenge de TikTok. Exactamente. Bueno, sí, 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 sí. Todos tienen acorio. Sí, sí, sí. Perfectamente salvo. Entonces lo hacemos rápido esto. ¿Nos llegó el mail? Y nos vamos, exactamente. Yo no lo sé. ¿En serio? ¿No te llegó nada? No sabía. Es fácil. Pero para, ¿cómo no te llegó el mail? Nunca me llegó ningún mail, nunca me mandaron nada. Y nunca me dijeron que había una acorio. Tranquilo. Y si me río de los nervios porque no sé qué hacer. Es cortito. Si vos decís que la sabés, él la sabe y yo no la sé. Pero eso no es fácil. Es che, che, venite a bailar, che, al, al, al cerro catedral. Es fácil. Lo hacemos sin campera, ¿no? Sí. Vamos. Ah, dale. Vamos rápido. Vamos que tengo frío. Vamos, chicos. ¿Va a dejar la bolsa de recibos? ¿Se deja, no? Sí, 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 por favor. Pa' lo quieran, pa' lo que quieran. Vamos, sí. A ver. Ahí va. Nada, el éxito del año. Vamos. Che, che, venite a bailar, che, al, al cerro catedral. Che, che, venite a bailar, che, al cerro catedral. Che, che, venite a bailar, che, al cerro catedral. No, no, no. Al cerro catedral. ¿No sirve? ¿Qué pasó? Si no está bailando, no me sirve así. ¿No le explicaste? Yo no soy coreógrafo. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Dale, dale a pila. Vamos, es una pavada, chicos. Bueno, ponle la música. Che, che, venite a bailar, che, al, al cerro catedral. Ahí va bien, eh. Che, che, venite a bailar, che, al, al cerro catedral. ¿Por qué se ríe? Che, che, venite a bailar, che, al, al cerro catedral. Che, che, venite a bailar, che, al, al cerro catedral. Eso. Ya está. Bueno, ya está. Para, 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 para. Chicos. José, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Pero me estás jodiendo. ¿Por qué me salí de cámara? ¿No es que no estaba? ¿Dónde usted se fue? ¿Qué es la pu? ¿Qué es la pu? Para, me decís que está, 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 está. Y después se ponen una parte en la piedra. No, porque es la parte brasileña. Es para atraer al público brasileño, boludo. Están buscando todos los targets. Están poniendo a un productor famoso, un celebrity, un humorista, un influenza. Digo, ¡ah, vamos! Es el éxito del año. Al Cerro Catedral. Al Cerro Catedral. Al Cerro Catedral. ¿Qué pasó? ¿Qué te cuesta hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué no podés hacer, Lizarro? No, yo no puedo decir. ¿Qué no podés hacer? Ay, Dios. ¿Qué te cuesta hacer? ¿Qué me cuesta hacer? ¿Vos ves lo que están haciendo? Mirá cómo estoy, boludo. Estoy cansado. Lo voy a hacer una sola vez. Lizarro, es una boludo. Por favor, Lizarro. José, para, 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 José. Me están haciendo hacer una pelotuda. Para, para. Me estás confundiendo. Yo no estoy haciendo hacer nada. Mandaron un mail donde decía que teníamos que hacer esta coreo con este tema. Por favor. Si no me mandaron el mail, ¿el problema es mío? Pero si ya lo sabés. El problema es que no tenés actitud. No tenés actitud. Vos hiciste una carrera con buena onda. La gente te quiere por eso. Estás demostrando un ser detestable, boludo. Detestable. Vamos, grabemos. Vamos. No, pero no se puede. Yo tengo paciencia. Yo tengo paciencia. Pero sé un punto que la paciencia se le va a la mierda. Vos se repete. Bueno, José. No estoy repetitivo. 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 Che, che, maldita marioche al. Muy nervioso. Che, che, maldita marioche al 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 al. Tippe en BETO. ¡Ché, che, maldita marioche al 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 al. Paco en BETO. Hacemos lo mismo. Hacemos todo lo mismo. Hacemos todo lo mismo. ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! Che, che, Benito Marianoche al Cerro Catedral. Che, che, Benito Marianoche al Cerro Catedral. Al Cerro Catedral. Che, che, Benito Marianoche. ¿Y qué querés que haga, José? ¿Qué querés que haga? Basta para mí, chicos. Difícil esto. ¿Qué pasó? Discúlpame, yo no grabo más. El problema es tu actitud. No se puede creer que no tengas un poquito de sentido común. Sí, señor. Que es el más común de los sentidos. Por favor. ¿Cómo hacer la coreografía? Pero no, lo hiciste como loco. Si no, no lo puede salir nunca. ¿Cómo no lo vi? Me di vuelta así con el rabillo del ojo, que te vi a este lado. Estaba boludo... Ayer grabaron con Alberto Martín, dice que fue brillante como hizo la coreo. No, no, Lizardo, no es así. ¡Qué generación de mierda! ¿Qué futuro nos esperan nuestros hijos? A Olivia, a Baltazar, como lo llama el otro... Filipa. ¡Care, boludo! Y Felipa también. No, chicos, no es así. No es así. No puedo creer que no te hayas dado cuenta lo importante que somos nosotros en este medio para respetarnos de esta manera. No puedo creer que no te hayas dado cuenta que trabajar con nosotros tiene que ser un placer. ¡Bueno! No puedo creer que no te hayas dado cuenta que esto es una joda para Showmatch. Querido, es una cámara sorpresa que te... ¿Qué pasó en serio? ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no... ¿Qué pasó en serio? ¿Qué pasó en serio? Tenés diez razones y lo boludearon todo el tiempo. ¿Venís? ¿Qué carácter de mierda él? Vení, boludo, es una joda. ¡Se enoja! ¡Vení! ¡Vení! Se enojó, boludo. 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 Te juro que es una joda. No, son dos pedazos. ¡Un aplauso para Lizardo! ¡No! Bueno, Lizardo, ahí tenés a Marcelo de Ciena Argeras. ¿Quién es el autor de todo esto, eh? Nosotros ejecutamos. ¿Tú cómo? Se va a dar récord. ¡No! ¡No! Tienes razón. Al, al, al cerro catedral. Che, che. Veníte a Bariloche. Al, al, al cerro catedral. Che, che. Veníte a Bariloche. Al, al, al cerro catedral. Che, che. Veníte a Bariloche. Al, al, al cerro catedral. Bien, bien, señor. Che, che. Ya bien, tienes razón. Se enoja. Si se enojó conmigo, lo traes en la academia. Y casi me dijo, por culpa tuya, no se me enojar con ustedes. Y lo boludearon todo el tiempo. Che, che. Yo nací la próxima, eh. Me voy y te saco. Che, che. Che, che. Quiero decirle a Lizardo que por haber participado en esta cámara sin querer, se ha ganado. La gente de EXO le regala una notebook. Es una, es súper delgada. Con procesador Intel de última generación, ideal para toda la familia. Porque viene con Windows 10 Original. Y para proteger tu salud, le llevas un purificador EXO, el que tengo en casa, que es espectacular. En la cámara del ERTA cuando hay aire contaminado en el ambiente. Filtra hasta el 99,99% del virus y bacterias. Consume muy poco, es súper silencioso. Conseguimos en las casas electrodomésticos de todo el país. Gracias a toda la gente que vive a Bariloche, a Marcos y a Sebastián Trapa. Dos queridísimos amigos. Nos atendieron muy bien. Espectacular. No, está bien que te enojaste con estos dos. Son dos Carlitos. ¿Qué le pasa? Fue todo el día, sí. Además de eso era todo el día. Ah, después siguió todo el día, claro. No, no, no. Eso pedo lo quiero marcado. Era como todo muy raro. No, muy raro. Muy raro, bueno. Señores. Bueno, una de las figuras de la Academia. Es la primera vez que gano algo, me se ve. Algo que va. Vamos, vamos. Yo le tengo fe este año en la Academia. Bueno, señores. Bueno, señores. Junto a Lizardo Ponce vamos a presentar a las reporteras. Ya no están más los reporteros. Son las reporteras. ¿Saben quién canta hoy con Patricia Sosa? ¿Quién? No, no. La señora Ángela Leyva. No. Viene duro, eh. Pero bueno, a ver si se la bancan los políticos. Mira, ponen un poquito a las reporteras. Dale, vamos. Gracias, Estudios. Aquí nos encontramos. Reportando algunas cosas del gran circo nacional. La Copa América en Brasil será segura, uno imagina. Como la burbuja en la que vive la política argentina. Como boca en el fútbol, el mundo mira asombrado. Somos la mitad masulo, pero de enfermos y contagiados. Hay que ganarle al virus. Dejen la rosca y sean conscientes. Que si siguen volviendo, la que se va a la vez la gente. Macri y Cristina siguen peleando, aunque no sea el momento. En lugar de un acuerdo, firmarán un testamento. El país es como un libro de matemáticas con fracciones. Ellos restan, suman pobres y hacen operaciones. No me endulces los oídos, baby, no, no. Respeta mi libertad. Fiera. En lugar de las elecciones y encuestas, ten trabajo. Porque al final la única encuesta es que vamos encuesta abajo. Vivo en un colapso nervioso, baby, oh no. Te pido una señal. Fiera. Inspirada en nuestros líderes, Netflix ha ofrecido una serie sobre ellos que se llamará Perdido. Gracias, Estudios. Es todo desde acá. Muy buenas las dos. Patricia y Ángela le informan a Showmatch. Genial. Los políticos escriben libros. Buscando poder y fama por sus obras de gobierno. No llegan a Telegrama. Vamos, Estudios. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Beso grande a dos de las más grandes cantantes argentinas. Patricia Sosa, espectacular y Ángela Leyva que la rompe, por Dios. Bueno, señores, presenta esta nueva cámara sorpresa. Ustedes la creían que era buenita, que no se iba a animar a hacer una cámara sorpresa. Alguien van a ver ahora. Señores, presenta. Qué buenas están las botellitas con ositos de Yumi. Son realmente espectaculares. Vienen llenas de gomitas, Yumi, para llevar al colegio a donde quieras. Son re lindas. Si después te comiste las gomitas, olvídate. Puedes coleccionarlas, usarlas como cantimplora. Los llenas con lo que se te ocurra. Los ositos solamente son Yumi. Racate al kiosco y compralos. Vas a estar re contra de Yumi. ¡Yumi! Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Karina, la princesita. ¡Vamos, Flores! ¡Diosa! 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 Enworker, artúa estrategias. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es este que vamos a...? Bueno, con la excusa de grabar el videoclip de este tema, la producción de Karina, invita a conocidas figuras. ¿Vamosos modelos? Ignorando. En este caso el que ha caído es el señor Mario Garza. Un tiempo largo. ¡No! Uno de los tipos más facheros de la Argentina, realmente. Digan que ustedes están ya comprometidos, ¿no? Es un gran compañero de los viajes A los eventos, un gran amigo Gran amigo, perfecto Karina va a lanzar su nuevo tema Que lo va a hacer hoy en el videoclip Que es pirata, ¿no? Pirata, sí Para lanzarse a todo el mercado internacional Y es muy exigente Y se pone media turrita Van a ver ahora Más que yo en las cámaras Sí, sí, sí Es tu estilo Pero en mujeres Vas a ver como Van a ver El que cae, no, no, van a ver Este es el videoclip que va a grabar Karina Y lo llaman a Mario García Que dice, bueno, voy a estar en el videoclip de Karina Si Mariana Fabián es el de Luis Miguel Digo, ¿por qué no puede estar Mario García el de Karina? Totalmente Señores, miren, por favor, va a grabar el primer videoclip De pirata, el tema que sale hoy Mirá, y cae Mario García Miren a Karina en una nueva faceta Haciendo una cámara sorpresa Señores, por favor Miren esto Pobrecín Me dio pena por Mario, mirá Mario García modelo, soltero, que viene con toda la ilusión Veá, veá sea como lo sanitizan Un montón de huevo Es normal, tranquilo Vamos a ir para Camarín Marito El Camarín Las flores Ahí está el Camarín de Karina ¿Le gusta? Esto ¿Para ella? Me encanta ¿Le gustan las flores a Karina? Sí, pasen Hola, Karina Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Flores no, dije, eh Flores no Te quería dar la bienvenida, Mario Para tu videoclip, vengo a grabar con vos ¿El actor? El actor, el actor Mario Ay, perdón, qué vergüenza, Mauro ¿Cómo estás? Mauro Bienvenida Un placer para mí Nos conocíamos, sos distinto personalmente Sí, todos somos un poco diferentes, ¿viste? Quiero que te sientas cómoda, eh Bueno, Álvaro No te cambiaste todavía, o vas así Bueno, tranqui, vos andá Bueno, bueno ¿Te lo llevás, lo que sí? Ok, no, a ti nos gustaron Gracias por convocarme para tu video, te admiro muchísimo Un placer, Mauro, gracias Mauro, ¿por qué lo dice Mauro? Mario, sí, dice Mario Bueno, que arribo a la TV, ¿eh? Nos vemos ahí, ¿eh? Chau Señores, va a grabar el videoclip El pirata es Gersi, totalmente, estaba perfecto Chicos, ¿cómo están? Llegó el día, llegó el momento Los interrumpo un poquito, ¿eh? Qué lindo Quiero hablar unas cositas Como muchos saben hoy, yo antes de mis shows, de mis videos, suelo dar unas palabras Más que nada como para contagiarlos de mi energía, que sé que les va a venir bien Este no es un video más Este es un video de un mercado que me viene esperando hace un montón Y bueno, sé que va a ser un video especial, así que les pido garra a todos A la par mía, para que estemos todos a la altura ¿Qué? Hay alguien que está acá por primera vez y que va a hacer que este video sea único y especial Mario, qué lindo Quiero un aplauso fuerte para Flavia, mi maquilladora Quiero que seas parte del staff de acá en adelante, ella maquilla a colegas número uno Muchas gracias 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 Y bueno, hay alguien que yo pedí intensivamente que esté acá Mario Y que con su presencia va a hacer que este video sea único y especial Te admiro muchísimo Mario Y que me emociona, de verdad Me emociona que estés acá Tía Nelly Te amo A la tía No Es que 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 no te quise interrumpir Soy lo que soy por vos Sí, gracias por existir, mi amor Te amo A la tía A todos, garra, chicas Y a Mario no le di una palabra Está bonita el video, a Mauro Mercy también Mauro, bueno Gracias Gracias A grabar Disculpen, disculpen Estoy teniendo sonido de ambiente Gustavo, apágame los aires, por favor Vamos, acción Cortes Carlos, estás en escena Hace 20 años que trabajas en esto Dale, dale, dale Vamos de vuelta Acción El mozo me mata Me rompiste el corazón Está poniendo media entonada Cortes, cortes Acá tiene que decir bar y dice bra Sergio, gracias ¿A vos te parece que él tiene que darse cuenta? La última, dale Vamos a hacer una más Está medio alegre, Karina ¿Cuál es tu vaso? Bueno, de verdad Este creo Que tiene más ¿Te ríes? Se puso Troncoso Me rompiste el corazón Perdón Perdón ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Quieres que cambiemos el whisky por un juguito de naranja? Con pesito para su naranja Mejor te asomando No, 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 listo Estoy bien Estoy bien Va, todo bien ¿Qué hace el oso? ¿Qué hace el oso? Me rompiste el corazón Está bien tomada, Karina ¿Estamos chicos? ¿Sos un pirata? ¿Cómo te da la cara? ¿Sale con tus amigos? ¿Sin motivo de nada? ¿Está bien, Karina? ¿Está bien, Karina? ¿Está bien? ¿Vos te ves? ¿Sigue chupando? Dale, no, no, no ¿Está saliendo bien? ¿Salió bien, o no? Sí, sí, sí ¿Está bien, Karina? ¿Está bien vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá cómo estás ¿A vos te parece? No, mamita, no estás bien, ¿eh? No, no, no No, vamos al camarín No, vamos al camarín No No está bien, Karina Ah, esta escena me mata La tía es tremenda ¿Sabes una cosa? Soy una gran admiradora tuya ¿Cómo te llamás? Mario, gracias ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí? Y acá estoy, ¿viste? Estoy con un problemita, perdóname A ver, pasa que, viste, yo fui al bingo Hoy salió neto Anoche, sí Me patiné cinco Cinco mil Estoy re mal porque necesito el dinero Y yo pensé en vos Y vos por ahí tenés cinco mil pesos para prestarme Te juro que te ayudaría Hoy no tengo la guita Acá Voy a ir a sentarme un ratito Bueno, bueno, bueno No, mirá este plano Este plano es tremendo El río o mar Acá atrás, ¿qué va a salir? Es un croma, ponemos lo que querés vos Sí, pero para mí que ustedes nos tienen que dar esa información Río o mar Porque el viento del río y del mar no es el mismo La forma en que pica no es la misma Así nos movemos igual Si no, no es creíble ¿Qué querés? Bueno, río, por fa Río Es como tranqui, más romántico ¿Dónde? ¿Sí? ¿Eh? Sos un pirata Como te da la cara Salís con tus amigos Y no te importa ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé, como que quiero sentirme como que estoy ahí Así es como que no me lo creo Dejar a ponerlo Ponele como onda Más fuerza Sí, sí, sí Salís con tus amigos Sin nadie, sin nada Sos un pirata Y yo caí en tu trampa Te robas Y esa vez a los me robas ¿Qué pasó? ¡Los, brujos! Chicos, paren con la palmera ¿Qué es la cari con la rama esta? No, ahora me gusta, chicos No me siento cómoda De verdad Ya van a las cosas bien, viejo No puede ser Sos un pirata Y yo caí en tu trampa Cari Sí Rápido lo quiero hacer Sí Escena final Beso Hacemos un jueguito ahí histérico La baranda esa Listo, terminamos ¿Estamos, Cari? Se me rechaza, te suplico ¡Eh! La baranda esa Lo que hablamos ¿Cómo lo ensalamos? ¡Acción! A mí me hacen esto o me voy a las manos, ¿eh? Sí No puede ser tan guacho Hacerle esto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fue cariño! Pero la p*** que la parió ¿Quién puso la baranda? Van a avisarle Pero pues ya está Tuvo tres horas, Pau ¡Y de por un video con este! ¡ dieta ve! ¡Eh! ¡No puede ser que no te lo dejemos! ¡No, no, no! No puede ni con una baranda que funcione ¡Ah! Dale, agarente un poco a las pilas ¡Y ustedes también, chicos! Quenseести de joder! Esto aquí está mal atornillado Les pido a un actor, me traen un modelo que me lleva dos cabezas, dale. Si vos también me traen un poco de onda, tendrías que poner onda. Sí, les tendrías que poner onda, y no por mí. Les tenés que poner onda porque es una joda que te hicimos para showmatch. No, 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 pero... Son unos hijos de p***. No, no, no. Señores. Es un grande cuervo, caí como un perejil. No, no, no. No le puede hacer tantas cosas al señor Mario Gersus. Buena, gracias. Me encanta. Me encanta este tema, ¿eh? ¿Cómo es? Lo va a cantar a capela. A ver, ¿cómo es? Y no te importa nada. ¡A go! ¡A go! Y yo caí en tu trampa. Te robaste mis besos. Me robaste hasta el alma. Pareces a Mauro. Me parezco a Mauro, totalmente. Vamos, Mario, querido. Vamos, me encanta. Señores. Por participar de la cámara de Carina, que ganamos a varios modelos y famosos. Sí. A Carina y a Mauro. Y a Mario, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo a Mauro? Perdón. Ni a Pedro y a mí, nada. Nada, nada. Ustedes tienen que seguir viajando en auto. ¡Ja, ja, ja! Señores, Carina, si ha ganado la gente de EXO, le regalan una notebook con súper delgada. Bueno, ya sabes, con procesador integral de última generación, ideal para toda la familia. Porque viene con Windows 10 Original y para proteger tu salud, le llevas un purificador EXO también, Carina. Y vos, Mauro, que te alerta cuando hay aire contaminado en el ambiente. Filtra, bueno, tal casi el 100% de virus, bacteria, consume un poco súper silencioso. Conseguirlo en las casas electrodomésticos de todo el país. Me encanta, ¿eh? Vamos a seguir pasando los clips de Carina grabados de Amor Pirata. ¿Más premios cada vez que vengo? Todas las veces vas a tener premios. Vos y el modelo, si es Mauro o si es quien sea. ¿No vino tu novio hoy? No, no, está viendo desde casa. Y cada día se te ve más linda, más angelada. Gracias. Debe ser el amor. Puede ser. ¿Será? Sí, un poco de todo el éxito también. Vamos, me encanta. Está bueno. Bueno, señores, un gran aplauso para la señora Carina, que nos encanta en este especial. Señores, bueno, vamos a presentar Parking System. Siguen entrando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Van a entrar al shopping. ¿Podés creer? Mirá lo que le hacen cuando van a pasar la barrera. No puedo creer. Por favor, miren esto, por Dios. Se mire el Parking System. La señora que cae se mueve. Scanning máquina. ¿Sí? Bienvenido a Parking System Reloaded Throw, el sistema de apertura de barrera barimétrico por reconocimiento de voz. Para ingresar tendrá que decir con voz fuerte y clara, abrir barrera slot 1. ¡Ja, ja, ja! Abrir barrera slot 1. ¡Ja, ja, ja! Scanning al 200. ¿Cómo? Usted dijo Abril Cabrera slot 1. ¡Cabrera! No, 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 no. Abril barrera slot 1. Usted dijo... No, 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 no. Abril barrera slot 1. Bienvenido a Parking System, el aparcamiento automático por reconocimiento isométrico. Para ingresar diga Abril barrera. Si usted viene por barrera Córdoba, diga Abril barrera Córdoba. ¿Cómo? Si usted viene por avenida Viamonte, diga Abril barrera Viamonte. Abril barrera Viamonte. Bienvenido a Parking System Reloaded Pro, el sistema de apertura de barrera por reconocimiento facial. A continuación, diga Perkin mirando hacia adelante. El sistema detecta que usted tiene un barbijo blanco. Por favor, sáquese. No tengo barbijo flaco, ¿me estás cargando? Esto es una máquina. Si posee teléfono celular, digite Abril barrera al 13013 y capture pantalla. Si posee teléfono de línea, recuerde el código de cuatro dígitos. ¿De línea? Scanner. ¿Cómo de línea? No recibimos el llamado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha, señora? Sí, sí, sí. ¿Usted va a entrar, niñicho? ¿Por Viamonte? Sí. Un segundito. La paso con la máquina. ¿No me podías abrir la barrera vos, manualmente? A ver, la señora me dice si puede abrir. No, me dicen que es con la máquina. A ver, un segundo, por favor. Por favor. Usted dijo, por favor, si es correcto, toque una bocina. Bien. Detectamos bocina. Si usted estaciona en el día, diga el día de hoy y las horas en fracción. Utilizando dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes, cuatro para el año y uno o dos o tres para las horas. Máximo tres. No entiendo ese comando. ¿Usted está adelante o detrás de la barrera? Ahí está. No, atrás. Así no se pone la cuerda, a ver. Bienvenido a Parking System Relovi Pro, el sistema de apertura de barrera barimétrico. Para ingresar, por favor diga, abrir barrera gate uno. Abrir barrera gate uno. No entendemos el comando, la máquina detecta o está con barbijo puesto o masticando chicle. Abrir barrera gate uno. Correcto. Ahora sí. ¿Lo dejas con llave o sin llave, señora? Con llave. ¿Lo quieres con papas grandes o chicas? No voy a comer papas. Mientras aguarda, le invitamos a participar de nuestra trivia Parking System. Si su respuesta es correcta, usted nos paga por dos meses. ¿En qué lugar podemos encontrar un mar sin agua? ¿Qué es un estacionamiento o qué es...? En un mapa, señor. Siga participando en nuestra página web. Usted tocó tres bocinas, es decir, queda tres horas. Si es correcto, toque una bocina. Es la gente que quiere entrar como yo. Flaco está tocando bocina atrás. ¿Usted está delante o detrás de la barrera? Detrás de la barrera. Entonces tiene que pegarle alto y con comba. Sos una genia. La paciencia que tenés, te vamos a regalar el parking. Es una broma para Show Masilina. Por favor, no te enojes. No, me estás haciendo cajones. No, no, no. Te felicito la buena onda que tenés. Claro, gracias, loco. ¿Te haces el estacionamiento? Es gratis para vos todas las veces que quieras. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Señores, me encanta a mí para que insiste. No, me encanta. Me encanta. Me encanta y sigue cayendo la gente. No, no, es impresionante. Señoras y señores, ha llegado el momento. Otro de los momentos esperados. Llega nuevamente el segmento que tiene, podríamos decir, nerviosa la clase política. Pero igual deberían estar nerviosos por otra cosa peor que pasa en la Argentina. Pero bueno. Señoras y señores, la semana pasada hemos presentado a los primeros siete participantes. Están queridos por la gente. Algunos están aquí hoy. Ahí lo vemos a Máximo. Ahí lo vemos a Diego. Ahí lo vemos a Horacio. Y ahí lo vemos a Ginés, que siguen llegando vacunas. Me encanta, eh. Señores, se dicen hoy que Alberto, Cristina, Axel justo tenía un Zoom porque están estudiando cómo siguen las medidas. Así que bueno, no los vamos a tener. Pero bueno, hoy se van a presentar siete participantes más. Y atención, que pueden sumarse algún otro. Siete. Llega John Magic, la cocina de la política. ¿Qué? Es impresionante. Llega Polity Chef. No, que están todos preparados. La consigna del día de hoy, y creo que si Alberto entró mal el otro día, hay que hacer tarta de verdura surtida. Él entró con una empanada. Tiene que hacer tarta de acelga, zapallito, zanahoria, cebolla, espinaca, albahaca, radiceta. No entiendo. Entró a hacer empanada el repugio, ¿te acordás? ¡Ja, ja, ja! Era tarta, Alberto. ¡Ay, por Dios! Bueno. Señoras y señores, vamos a presentar a los seis. Pero como unas parejas son siete integrantes de este reality espectacular donde cocinan. Algo inédito en la televisión argentina. ¡Una! Señoras y señores, llega el primero. Es ingeniero. Tiene 62. ¡62! ¡Está grande! ¡62! ¡Señoras y señores! Se ríe Ginés, claro, porque se vacunó en Madrid. ¡Claro! Hace unos días reconoció que no quiere presentarse nuevamente como candidato a presidente. ¡Ah, pensé que sí! ¡Lanzó un libro llamado Primer Tiempo! ¡Y ojo! ¡Que el segundo tiempo lo puede jugar acá en Politiche! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Siga! Se vacunó en los Estados Unidos. Estuvo el otro día. ¡Qué digo! ¡Qué lástima! Justo lo agarró Juana Viale antes de llegar acá con nosotros. ¡Señoras y señores! Él ve Netflix y totalmente a las siete ya se duerme. ¡Señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor expresidente de la Nación, al ingeniero Mauricio Mánquez! ¡Bienvenido Mauricio! ¡Ay, ay, ay! ¡Arricio! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es presente! ¡Eme! ¡Vale, vale! ¡Señores y señores! ¡Es él! ¡Señoras y señores! ¡Exactamente! ¡Señores! ¡Perdón! ¿Qué le pasa? ¿Sabés lo que me pasa cuando lo veo? Sí, lo veo, perdón, acá, acá arriba. Sí, no, no, yo lo veo como más chueco. ¿Se quedó un pués ahora? ¿Está más chueco? La rodilla tengo... Acá, 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 con este. Sí, ah, bueno, bueno, porque me ponen tantos micrófonos. Por eso, pero vamos con este, vamos con este. ¿Cómo estás? Perdón, ¿lo veo más chueco o no? No, 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 simplemente vengo a tu... No, no, caminamos, o sea, caminamos normal. Te extraño en esos partidos de fútbol que hacíamos antes, ¿te acordás? Es verdad, es verdad, muy lindos los partidos. Un gran jugador, un gran hachero, un gran hachero. Gracias. Bueno, la verdad que primero agradecerte... Primero, gracias por venir, la vimos el otro día en el programa de Juana Viale. Estuvimos cocinando ahí, ya fue una... Estuvimos cocinando, me parece que no lo viste, porque estuve... Vi algunas partes, no, no lo vi todo. Me gustaría que nos veas, que nos veas, estuvimos cocinando y la verdad que te agradezco la posibilidad que nos estás dando a todos los argentinos, a los políticos, de poder humanizarnos y demostrar que somos grandes cocineros. No seré un Francis de normal Malman, pero vamos a hacer todo lo posible. Así que nada, no estoy acostumbrado a cocinar, eso lo sabe todo el mundo. Tengan un poco de misericordia. En casa pedimos... En casa somos de pedir delivery. Ah, no sabía que pedían delivery. Pensé que usted cocinaba o Juliana cocinaba. No, 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 hechicera no cocina. Bueno, tenemos a Ramona que nos ayuda con la comida siempre, le mando un beso grande, que hace una tarta de puerro, que la verdad... Ah, ¿sí? Te voy a invitar a... Qué bueno, no, está bien. Así que bueno, no sé si cómo estamos con los tiempos, pero... No, 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 ahora a usted le va a tocar la isla de cocina número uno ahí, va a estar ahí donde estuvo Alberto la semana pasada. Esta va a ser la mía, digamos. Esa va a ser la suya. Acá me pensé que hay un error porque acá dice máximo. No, 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 no dice máximo, es el fuego máximo. Ah, no, mínimo, medio, máximo. No, mínimo, medio, máximo. Ah, perdón. Aquí está con todos los detalles. Bueno, acá le damos todos los elementos para que pueda hacer una tarta. Están las cebollas, están los zapallitos, ahí tiene todo, todo lo que quiera hacer. Vos arrancá nomás, arrancá nomás. También hay un postre ahí que le dejamos, el clásico. El clásico, sí, flancitos. Bueno, bueno. No, 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 flancitos no, es un plazo. Es que es dulce eso. Un clásico postre, el vigilante que puede ser. Ese es de bat. Sí, pero esto no lo hice yo, eso ya estaba hecho. Digamos la verdad, son los elementos para que usted cocine. Pero el membrillo es una verdura que se pone más... Sí, sí, bueno, perfecto. Ingeniero, perfecto. Ya va a trabajar ahí en la isla número uno. Bueno, señoras y señores, presentado el expresidente de la Nación. Vamos a presentar a una pareja muy conocida. Él tiene 49 años, fue intendente de Tigre, Grosso actualmente, presidente de la Cámara de Diputados. Es uno de los que manejan el ISPA, directamente. Ella fue diputada por la Provincia de Buenos Aires. Su mujer es secretaria de Política Sanitaria de Tigre y es actualmente la presidenta de AISA, la que maneja el agua en la Argentina. ¿Quieres agua? Tienes que ir a pedirle a ella. Atención, sí, nos corta el agua y olvidate, no salimos más de esta. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Sergio Maza y a la señora Malina Calmarini. ¡Qué lindo tenerlo! Linta pareja, ¿eh? ¡Vamos, Sergio! ¡Hola, Vale! ¡Qué lindo estás! ¡Por Dios! ¡Viva el amor! ¡Qué linda pareja hace! ¡Vamos, Popolino! ¡Vamos, Popolino! ¡Vamos, Popolino! ¡Está en todo el lado, Maza! ¡Mirá! ¡Mirá lo que no te puedo! ¡No te puedo palmear, Sergio! ¡Qué lindo que está! ¡Sacaste la green card, capo! ¡Mirá lo que es! ¡Gracias, Sergio! ¡No qué sé! ¡Mirá, Vale! ¡Vos sos un guacho! ¡Lograste ganas! ¡Sos un guacho! ¡Ah! ¡Sos guacho, Choto! ¡Sos e Choto! ¡Mirá como los gachos! ¡Fijos! ¡Va! ¡Va! ¡M lawa! ¡M lawa! ¡M lawa! ¡Nosском nos coincidimos, macho! ¡Seguridad! ¡M lawa! ¡Hay que tener distancias artificiales! ¡Mat Foods! ¡Hacé esto, hacé esto! ¡Todo un macho! ¡Mirá, ¿o qué se le trajiste? ¿Cómo hiciste para trajes? Te pusiste una cocina, crack. O sea, a ver, digamos, tampoco me vas a hacer el chiste de que cocine unos panqueques, ¿no? Porque este es uno. No, no, no. Este es uno. ¡Qué lindo que estás! Pará, quiero decirte que yo en casa, hablando de cocina, soy el que tiene siempre las últimas dos palabras. ¿En serio? Sí. ¿Tres? Sí, tres. Sí, madre, querida. O sea, me dice, Sergio, sacá la basura. Sí, madre, querida. Sergio, andá en chino. Sí, madre, querida. Sergio, paseale el perro Alberto. Allá voy. A veces se lo llevan a Puerto Madero. Un frío. Me paro abajo y grito, dilu, dilu. Y no baja. Sí, la flor y no baja el chino. Qué lindo. Ahí está. ¿Ves que sí? Sí, claro. Los sumbachos que nos trajiste, nos convenciste para traernos. Viremos re-incendidos con mal. Para nosotros es maravilloso, porque a los amigos todo, y a los enemigos, ni un like en Instagram. Aparte en cuarentena, digamos. A ver, uno qué hace, cocina, crack. Yo aprendí a cocinar pan casero. Muy bien. Aprendí a cocinar pizza. Cociné algunas leyes y me quedé con algún ministerio. ¿Entendés? Pero digo, hay que reinventarse, crack. Le hice la cama a Malena, le hice la cama a los chicos. A ver, ya le hice la cama a Barrio. ¿Entendés? No, nada. Dejalo ahí. ¿Y vos cocinaste esto, cuarentena? Alba, alba. ¿Qué vas a cocinar? No sabe, pero no sabe dónde está el mango de la sartén. Genio. Vamos a ver que sí. Sí, dice. Aparte dice, sí. Lo único que no ha dejado de vos. Me encanta verlos acá. Estamos emocionados, felices, con ganas de cocinar, de arreglarlo todo. En realidad nosotros queremos ir a la academia. Queremos ir a la academia, nos encanta bailar. A ver. ¿En serio? Sí, porque si no entramos acá, nos vamos a la academia. Acá, te bailamos, te cantamos. Bailamos, mirá. Bailamos, mirá. ¡No pasa el chastre! ¡Claro! ¡Dale, bailamos, te asunto! ¡Dale, vos querés! Señores, bueno, están ubicados entonces Sergio Marlina, es la primera pareja que trae. Perdón, ingeniero, perdón, ingeniero Mauricio. No entiendo. Le pongo tarta la primera opción y veo, perdón, dos panes de pancho. ¿Qué hace? Sí, no sé si se puede hacer una consulta o ya estamos... Estamos, ya entraron en política, ya está trabajando, pero la primera, no entiendo. ¿Qué pasó? Yo te quería sorprender primero porque te quería hacer panchos, que sean muy ricos. También decís yo como pancho, hay pancho 46, pero no entiendo. Pero lo saqué de la bolsita y no sé, yo los corté de esta forma, así. ¿Pero cómo va a cortar el pancho por arriba? Y me di cuenta que estaban cortados, entonces me quedaron en cuatro, o sea, no sé si... Bueno, llega ella, es la ex ministra de seguridad, tremendo. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Patricia Bullrich. Bienvenida, Patricia. ¡Baila! Señores, llegó la señora Patricia Bullrich. Perdón, baila. Baila para la academia. ¿Cómo estás, nene? ¿Bien? Bien. Muy bien, bienvenida, Patricia. Una alegría estar acá, una alegría, ¿sí? Me estuvieron tres horas ahí esperando, ¿estamos? ¿Estamos? No sé cuánto esperaron. Me estuvieron esperando tres horas pico seco, ¿estamos? La verdad tengo la garganta más seca que Caja de Horro es jubilado. Bueno, está bien, Patricia, pero bueno, estoy contenta. qué lindo tenerla acá. Estamos medio parecidos los dos, ¿eh? La carita ahí. Sorrisita. Estoy contenta porque voy a cocinar. Qué lindo que Patricia cocine. Voy a destapar muchas ollas. Sí, está bien. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Conmigo los chorizos no, ¿eh? No, totalmente, con esas los chorizos no van, no olvides. Igual tengo todas las de ganar porque, bueno, digamos, porque la oposición, digamos, la oposición, el oficialismo no sabe cocinar, lo único que sabe cocinar es paella. Y hablando, bueno, un poco, y hablando un poco de la quía, ella dijo que va a ser la única que corte lo ha calado. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a ver, porque yo me voy a venir muy afiladita, así que ojo, ¿eh? Guarda con vos. Fino picante. Y sé que muchos, sé que muchos están esperando el tema de las coimas y de las vacunas. Atención, puede haber una denuncia de Patricia. No, Digamos, a ver, digamos, a ver, a ver, digamos, se me ponen los pelos de punta, digamos, a ver, digamos, en un contexto político, ¿estamos? La gente me pregunta, yo soy yo, soy Patricia, vengo a defender tus derechos, a cuidarte, a darte salud, tu libertad, claro, ¿estamos? Por eso, venimos a defender y presenté un escrito en la justicia donde presenté todo, no falta nada, ni un punto, ni una coima, ¿estamos? Perfecto, perfecto, está todo presentado. La condición cine cuanón para entrar acá a Polity Chef, vamos a echar, vamos a echar a todos los ñoquis. Vamos a tener, vamos a tener listos los fuchiles y si la masa se pone dura, vamos a darle pesto y salsa conmigo. ¡No! Conmigo los chiquitos. Señores, señores, se va a cocinar ahí y Patricia que se cuida con Satial también me dijeron, ¿no? Sí, me cuido con Satial porque nada, es el polvito que llevó a mi vida y me cambió la vida, mirá, mirá cómo estoy. Mirá, tremendo, tremendo, lo mazo que tiene Patricia, increíble, gracias Patricia, tremendo. Señores, bueno, vamos a presentar, señoras y señores, Satial que te ayuda a bajar de peso, mantenerte en forma, Satial es un complemento basado en evidencia científica para acompañar tu plan nutricional. Satial, la papa, el arroz, las tortas, ayudando a disminuir el impacto calórico y el peso. Satial no es magia, es ciencia. Si con este frío te dan ganas de comerte unas pastas, marcha un Satial. Señoras y señores, él tiene 77 años, fue deportado por la provincia de Buenos Aires, es presidente independiente, oye, atención, todo lo que tenga rueda es el sindicato, el camión colectivo, todo, atención. Vamos a ver, señores y señores, llega mi amigo, fuerte el aplauso para presentar acá en Polity Chef al señor Hugo, Hugo Olsano. Olsano. Bienvenido, Hugo. Arriba, Olsano. Es él. Es él. Es él. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Señores, señores, tremendo, bienvenido, perdón, un minutito, detengámonos acá, increíble, mientras siguen cocinando la tarta. Señores, bienvenido, Hugo. ¿Qué haces, compañero? A ver, compañero, yo tengo una pregunta, ¿qué estás haciendo vos acá? No, yo estoy acá, estoy conduciendo. ¿Estás conduciendo? Entonces, si estás conduciendo, tenés que afiliarte a mi gremio. No, bueno, no sé, no sabía, claro. Pablito, Pablito, ajedad a este muchacho que después lo afiliamos. No, está bien, también nos vamos a estar afiliando acá. Qué placer que está, qué placer que está convocado. Pensé que no. No, cómo no, Hugo, usted se merece estar convocado, uno de los líderes sindicales más importantes de la Argentina. Sí, queridos compañeros, pero pensé que no estaba más. Pensé que no estaba más. Es más, dejé el camión en doble fila delante de tu auto. ¿En serio? Porque si yo no entro, vos tampoco salís. Está bien, está bien. Y, Marcelo, querido compañero, antes que a mí me eliminen, yo te voy a decir una cosa. A ver, porque si charlando la gente se entiende, ¿o no? Qué apuro hay para andar diciendo, esto no me gusta, a esto le falta sal, y andar en moleta dos meses, no, no es necesario. Por eso hay que estar todo conforme y que Huguito llegue a la final. Hugo, le va a tocar ahí la isla, al lado de Patricia. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Arriba, Señoras y señores, bueno, vamos a presentarlo a él. Es el actual, atención, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, tremendo. Hay uno, pero la verdad, si hay algo que yo admiro de este señor, es que está en todos lados. O sea, hay una toma en Guernica, está él. En General Paz, corta en General Paz, bajo un helicóptero, quien baja, baja él. En todo lado, hay un chorreo en un lado, quien entra, entra él. Te agarra al rocho. Es increíble. Médico cirujano, abogado, campeón de karate, alpinista. ¿Qué es el karate? Todo eso. Buso táctico, paracaidista, teniste coronel. No, no, impresionante. Es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Señores, hace el ingreso a Polity Chef. Fuerte el aplauso para presentar al señor Sergio Marte. Bienvenido, Sergio. ¡No! 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 ¡Documento, cédula verde! ¡Pasaporte! ¡Atención, silencio, que reman! Bueno, bienvenido. Primero, encantado de tenerlo acá. ¡Firme! Me vine personalmente aquí a los estudios de la Fría para chequear en persona que estén dadas las normas de seguridad y sanidad para poder realizar esta compulsa culinaria. Perfecto, gracias, Sergio. He traído mis propios elementos. Palo de amasar, una esponja. Un trapo rejilla y un chumbo por si sea maquilongo. Está bien, Sergio. No, no, no. Acá no pasa nada. Estamos tranquilos. Marcelo, yo ya tengo el menú para el día de la fecha. Atención, Sergio Berni tiene el menú para el día de la fecha. ¡Firme! Pero ya hay un menú determinado acá. Voy a cocinar lo que quiero. Voy a hacer de primer plato, sopa de municiones. Sopa de municiones, sí. Qué bueno. Segundo plato, bifes a la criolla. Me encantan los bifes. Y de postre, bombas de crema. Va a ser un boom. Está bien, pero es tarta lo que vamos a cocinar hoy. Me voy a batir a duelo con mis contriscantes. No es necesario, Sergio. Me voy a batir a duelo con mis enemigos. No es necesario, Sergio. No se permite. ¿Qué hace con el celular? ¿Qué hace? Esperame un segundito. ¿Qué hace? No sé si es usted un miserable o simplemente un necio. ¿Qué es eso? Estoy mirando Netflix porque eso no me lo pierdo nunca. No sé, no sabía, no sabía. Bueno, señoras y señores, y vamos a presentar al último participante de esta noche. Tiene 41 años. Viene de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Es nieto de uno de los dirigentes históricos del peronismo, como don Antonio Cafiero, hijo de otro reconocido dirigente, Juan Pablo Cafiero, muy fachero. Las chicas, no, no, las chicas. Es como, es verdad. Es su palabra. Es como el Leandro Paredes del gabinete, ¿viste? Que están todas muerdas. Lea, lea, lea. Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, vamos a presentarlo a él. Vamos a escuchar. Respondió, ¿cuándo respondió? Ayer tuvo que responder con 1100 preguntas en Cámara de Diputados. Una cosa increíble, buenos senadores. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al Mafa. Yo lo he todo. Fuerte el aplauso para presentar al señor Santiago. Santiago Cafiero. Bienvenido, Santiago. Es un movimiento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Don't believe me, just why El modelo! ¿Qué pasa, eh? Es un movimiento. Bueno, ante todo, bienvenido a las chicas muertas acá. Nunca había visto a tantas mujeres, todas nuestras productoras acá. Las que pueden entrar acá al estudio, bienvenido Santiago. Es la primera vez que lo tenemos acá en nuestro programa. Estamos muy contentos. Claramente yo tenía que venir el viernes pasado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Betu me manda un audio. ¿Betu quién es? ¿Alberto? No, claro. Betu no sabía que lo llamaba Betu. Betu es Alberto. Betu me manda un audio y me dice, venite, acompáñame. Lo que pasa es que yo lo entendí mal porque lo escuché por dos el audio. Es muy banana, claro, el WhatsApp por dos. Y Santi me dice, Santi, vení por fuera de la policía, es viernes. Y quedó viernes ahí. Yo pensé que tenía que venir hoy a acompañar a Betu. No pude. Pero bueno, estamos muy tecnológicos con Betu. ¿Alberto también? Sí, sí, él está muy de Twitter. Él es más de Twitter. Alberto Fernández es más de Twitter, totalmente. Sí, y yo soy un poquito más de TikTok. Ah, usted es más de TikTok. Sí, me gusta más TikTok. No sabía que estaba con las redes sociales. Es una pena que no esté Betu porque hacemos muchos TikTok. ¿En serio? No sé si querés hacer uno conmigo. Sí, Marcio. Yo voy a hacer TikTok. ¡Hazé uno! No tengo ni idea, qué sé yo, no tengo ni idea. ¿Hazé uno? Hay uno, este me encanta, es muy fácil. ¿Cómo es? Ponémelo, a ver, no sé, no tengo idea. No sé cómo se hace un TikTok. ¿Cómo es? Mirá, lo vas a aprender enseguida. Ahí está. ¡Uh, mirá! ¡Ahí está! ¡Es fácil! Claro, es fácil. Ah, y uno tiene que ver. Y el otro baila. Te lo voy a explicar un poco. Entonces, ¿pones la música entonces y cómo sería? Primero, el pasito básico es este, como una caminata. Ahí, ahí. ¡Piesa tiada! ¡Eh, je, 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 je! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buen TikTok! Yo le voy a decir, wow, you can really dance. Y vos decís lo mismo para mí. Wow, you can... Claro. Y ahí vienen unos golpes que yo hago pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y después hacés un... Por ejemplo, ah, así. Un juego de pasos, un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, y venís arriba mío, upa. ¿Yo salto upa? Usted me agarra, ¿no? Porque si no... Bueno, a ver, ponemos la música y ustedes también van a hacer. A ver si ustedes también. Vengan acá, por favor. ¡Vamos, Sergio! ¡Wow! ¡Vamos, padre! Bueno, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a hacer el TikTok para grabarlo. Va, va. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice Sergio? A ver, digamos, el que le robó las muletas, que se las devuelva. No, 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 no. Atención, y Mauricio van también con el TikTok. Sí, lo vamos a hacer. A ver, atención. Ya viene, ya viene la música, así que ya hay que tener el pasito. Bueno, mano de bueno. Venga, mano de bueno. ¡Wow! You can really dance. Quédate ahí, ¿eh? Sí, quédate ahí. ¡De buen TikTok! ¡Bien, Bernie, también! ¡Excelente! ¡Vos, Marcelo! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Pero perfecto! Está bien, más o menos, pero salió. Me encanta, me encanta. Bueno, bienvenido, Santi, entonces, va a estar ahí al lado de Sergio. Ahí está, perfecto. Pero cocina, perfecto. ¿Cocina, tarta? Mucho delivery en casa, pero sí, pero me las voy a ingeniar. Perfecto, muy bien. Señores, ya tenemos todos los participantes, señoras y señores. Mirá, mirá cómo están laburando ya. Claro, van al mercado atrás, agarran las cosas, es impresionante. Señores, gracias a Cate Inexprisa, gracias a Grifería Piazza. Vamos a ver los jaimitos con el polaco, mirá. Sigue esto y en la semana que viene, primer eliminado. Sí, señores, se viene el primer eliminado en Polity Chef, se empieza a laburar. Claro, están haciendo la tarta, la tienen que presentar el viernes que viene. Señores, vamos a ver los jaimitos con el polaco, me encanta. Mirá, por favor, me encanta esta nota, por Dios, y el pola también. Vamos, entre. No, siempre pasa por ese cartel mío, no me gusta esa foto a mí. Está bárbaro. Los jaimitos estamos muy contentos, la gente nos aplaude porque volvió esta nota. Vamos a cuidarnos de decir malas palabras, y a quien no le guste que nos haga relajón. Tanto promete en Brasil la selección, con la Copa América soñamos de nuevo. Messi también hizo una promesa, si no trae la copa se va cortando güey. Vos sabés que hoy vino un gran amigo, le dice en el polaco, pero no canta milonga. Me vieron los tatuajes y me preguntaron si también tengo tatuada la porón. Ganador, en el programa estás con Barbie, hacen lindas parejas, pero hay algo que yo dudo. Das más vueltas que Luli con retrato, vos sos medio pirata, no te hagas el volú. Doy galán, aunque no lo soy, tengo mucho chamuyo, ustedes no se enojen. Pero con esa cara y esos trajecitos, entiendo por qué hace rato que no cojo. Genial, ya lo vamos despidiendo, para el frío Marcelo tenemos una propuesta, podés elegir esta linda frazada, vos podés venir y agarrarnos esta. ¡Hola! ¡Qué grande, me encanta el polaco, yo lo quiero, yo lo banco, lo banco, lo banco, lo banco en y lo banco a Barbie. Y señores, presenten el show de locutor que estamos presentando aquí, solodeportes.com.ar. Te doy un dato, entrará ya a solodeportes.com.ar y con todas las mejores marcas podés elegir zapatillas, ropa y todo lo que necesitas para futbol, running, entrenamiento y mucho más. ¡Qué bueno! Cliquea y compre ahora en Solo Deportes, tenés 6 cuotas sin interés y envíos a todo el país y además desde hace 30 años te ofrecen la mejor atención, post-venta y amplio stock. Entra a solodeportes.com.ar. Son señores, bienvenido locutor, el que trae las mejores bandas de la Argentina y del mundo. Hoy dicen que viene con... ¡Qué pasito me mandé! Tremendo, tremendo. ¿Dónde está trabajando ahora? Ya quiero mandar un beso, estoy haciendo una pasantía esta semana a Radio Soplete de Villa Soldati. Y también estoy animando fiestas por Zoom, porque como sabrás por protocolo, no se puede presenciar. Un besito muy grande a la fiesta del Pullover en Carlos Tejedor. Pero perdón, los chicos jóvenes no lo entienden. ¿No lo entienden? No entienden, no se están preguntando qué es la... ¿Qué quieren que les haga? 30 años atrás se quedaron los chistes. ¿Ves los chistes? Mirá vos. Mirá vos. Qué locura, ¿no? ¿Y el don de... ¿Qué querés que te... no sé? Y don, don, no se... Bueno, esto lo va a entender. También estuvo en Radio El Estornudo de Massachusetts. ¿Estás en inglés? Malísima, malísima. Los chicos se miran como diciendo que... No, ustedes... Señores, ¿a quién trajo hoy presentado por Naldo? Llegan las ofertas copadas a Naldo. Naldo, sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que te invita a aprovechar hasta 18 cuotas sin interés y 20% de descuento en Smart TV. Aprovechalo si estás por comprar una tele. Las ofertas de Naldo son espectaculares. Entra a Naldo.com.ar o pasa por cualquiera de sus sucursales y combate con esta sopa de retajones. Envíos a todos para ir Naldo. Un amigo de la casa, señores. ¿A quién trajo hoy que me muero muerto? Te morís muerto, Marcelo, porque es un amigo. Es un hermano de la vida. Es familiar mío. Me contaron. Puede ser... Todo puede ser. Todo puede ser falso, verdadero, falso, verdadero. Pero quizás... No se sabe. Por qué se va Marcelo. Y este... Este... ¿Quién es? ¿Quién es? Es polenta, ¿eh? ¿Quién es? Es un genio de la música. Hacedor de éxitos, éxitos, éxitos. Y más allá, éxitos. Por eso, Marcelo. Este es Madison Square Garden del humor. Tengo el agrado de presentar, nada más y nada menos, para todos ustedes, el señor... ¡Go, go, 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 go! ¡Coti, carajo! ¡Vamos, Coti! ¡Canta, Coti en vivo! ¡Vamos! ¡Qué linda sorpresa! ¡Canta, Coti en vivo! ¡Con toda la banda! ¡Me encanta! ¡Qué lindo verlo! ¡Qué lindo ver show musicales! ¡Vamos! Tojamos fondo y volvemos a vernos Agarro la mano que con alegría me das Corremos el vuelo que esconde la parte más linda Y abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hay emoción Por ahí nos reímos un poco Por ahí no se pierde el amor Vos sabes que yo siempre te quise Si borráramos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos reímos un poco Vos sabes que yo siempre te quise Si borráramos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más ¡Vamos! Quisiera seguir tu camino y que sigas el mío Quisiera mirarte a los ojos y ver algo más Podrían pasar muchas horas oyendo de tu risa Si estás a mi lado el tiempo no quiere pasar Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hay emoción Por ahí nos reímos un poco Por ahí nos sorprende el amor Vos sabes que yo siempre te quise Si borráramos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos hacemos felices un poquito más Y un poquito más Por ahí nos hacemos felices Y un poquito más ¡Vamos, señores! ¡Fuerte el aplauso para Coty! Me encanta que esté acá cantando en el show del locutor. Si lo traía yo no vería. Gracias, Ecle, por testearnos a todos. Gracias, Lider, Mápo y Gobierno. Le voy a pedir al locutor que le pida un tema más. ¡Claro! ¡Ocho, ocho! Y gracias a mis amigos de Spin por acompañarnos. ¡Vamos! Impresionante el estudio. Los pocos que somos, todos saltando, cantando y bailando. ¡Vamos a la pausa! ¡Especial tumor aquí en la noche del 13 de Showman! ¡Chau, Llema! ¡Chau, vuelve! Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe. Por ahí, nos reímos un poco. Por ahí, nos reímos un poco. Por ahí, nos reímos un poco. ¡Señores! ¡Qué noche, por Dios! El show del locutor con Coty cantando en vivo. Me encanta, me encanta que esté cantando acá. Debe andar mi hija por ahí, pero no quiere que la muestre, así que bueno. Señores, vamos a cerrar. Primero, me encanta que estés acá. Me encanta ver shows musicales, me encanta ver a los artistas argentinos acá en escena. Se lo decía el otro día a todos los que vinieron. La verdad que es un lujo tenerte acá, en serio. Y que toda la música argentina tenga difusión en la televisión argentina me parece maravilloso. Absolutamente. Gracias, Marce. Gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Gracias, Coty! Bueno, señores, por favor, puede ser... Nada, fue un error. Nada, fue un error. Señores, ¡canta Coty! Cierra Coty. ¿Pero me va a presentar usted o lo presento yo? Gracias a mí que lo traje. Bueno, señores, gracias al locutor que vino. Por favor, y cerramos con Coty. Nosotros nos vamos a volver a ver el próximo lunes a las 9 de la noche acá con Show Match en la Academia. Gracias a sus vos por vestirme. Gracias a Lourdes y a Rocío que tenía unos chistes espectaculares. Le han puesto una onda espectacular. El viernes que viene están citadas, están casi confirmadas en este programa. Los chicos jóvenes, tiktokers, y le han dado otro espíritu también. Mucho mejor que toda esta gente que está acá. Así que los cito para el viernes que viene, donde va a haber nuevas notas. Señores, no queda nadie. Señores, cierra cantando Coty. Nos despedimos. Gracias, Dorian, por los zapatos. Y a ustedes por acompañarnos todas las noches aquí en la pantalla 13. Chau. Cierra el señor Coty que es su maestro. Chau. Gracias. ¡Bravo! 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 Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar, aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quién te unirá y quién se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error ¡Bravo! ¡Gracias, Jotis!